Estamos en Paraná, en la Facultad de Ciencias Económicas, conversando con los alumnos ingresantes. Ven y con nosotros. ¿Cómo conociste la Facultad? La conocí por la escuela, digamos, que siempre te dan folletos y cosas así para que vayas conociendo. Bueno, la Facultad la conocí por internet. Buscando planes de estudio. Y es uno de los más completos que hay. Por la escuela del año pasado vine de las Olimpiadas y me gustó la Facultad y me quedé acá nomás. Elegí esta carrera porque mi escuela tenía una orientación en esta carrera y me gustaba tanto el financiamiento de las empresas como el estado público y las medidas económicas que toman. Y me gusta seguir actualizándome sobre las cosas que hace el gobierno. Porque vi que era una carrera que me entusiasmaba. Cuando tenía que decidir pasé por todas las carreras, por ingeniero, por un montón de carreras y terminé eligiendo contador público. Elegí la carrera de licenciado en Ciencias Económicas. Más que nada porque me gusta el ámbito financiero, todo lo que es el mercado de valores, lo demás. Porque me gustó, porque la tenía cerca, porque es pública. Tengo conocidos contadores que me dicen cómo es la carrera, cómo se trabaja y me gustó la forma de cómo trabaja el contador. Y por eso que elegí esto. En cuanto al contenido y lo que son los profesores, me parece excelente la facultad. Creo que es una facultad buenísima. Tiene un nivel que todos me han dicho que es un nivel muy bueno. Hice una orientación vocacional y hace cuatro semanas me decidí por esto. Así que fue muy rápido. Pero tuve contabilidad en la escuela y la verdad que me gustó mucho el tema. No estaba muy orientada a qué era la contabilidad. Vine a la facultad, me pudieron explicar, porque nunca había tenido contabilidad. Y la verdad que sí me gustó. Así que acá estamos. ¿Expectativas con la carrera? Y bueno, salir de terminarla en tiempo y forma y salir buen profesional. Tratar de, en lo posible, llevar bien la carrera. Y en lo posible tratar de recibirme en cinco años. Sería lo ideal. Y aprender. Sacarme todas las dudas que tenga con respecto a la carrera y a otras cosas de la vida también. No ser gente de Colón, de Viale, de Concepción. Hasta gente de Chubut que viene a la facultad y ya en vacaciones vamos a organizar para ir a algún lado todos juntos. Sí, yo estoy contentísima con la facultad. Muy entusiasmada con el estudio, con las enseñanzas, con cómo enseñan, cómo explican. Así que, feliz.